5 de abril, 0 grados centígrados. Se rumora que este domingo llega la primavera. Cuando empezó el invierno me preparé psicológicamente. Voy a ser fuerte, me voy a tomar té todas las mañanas para calentarme, meterme en la tina con agua caliente, me compré una chamarra nueva y empecé la cuenta regresiva. Tres meses para que se acabe el invierno, dos meses para que se acabe el invierno, un mes para que se acabe el invierno. Y luego llegó el 21 de marzo. Se supone que la primavera empieza el 21 de marzo oficialmente. Y nada, estaba nevando. Nevó, y 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 volvió a nevar. Ha sido tan largo el invierno y tan oscuro que se me hace que ya no voy a poder sembrar tomatillos. Ya no puedo más con este invierno. Y digo, no es que me guste hablar del invierno, pero... Invierno más tesis. Qué combinación. Digo, yo en general me gusta escribir, pero... Estar viendo una hoja en blanco... Y saber que tiene que convertirse en una tesis... Da escalofríos. Ya quiero que sea verano.